investigación y desarrollo en una empresa que se llama Línea Datascan, que provee servicios a retailers, los retailers más grandes de Colombia. Soy docente de ingeniería de software y de programación con .NET en una universidad en Medellín. Pertenezco a la IEEE, la subsección Medellín. Fundé una comunidad hace poco, que hace poco no, hace tres años, pero es poco, que se llama Avanet, y soy Microsoft Specialist Gold. Lejos de ser una lista de cosas con las que pretendo decir, yo soy, yo soy, yo soy, no encontré una forma de decirles a ustedes que esa perspectiva personal que les voy a presentar proviene de un lugar, y es de que tengo diferentes vivencias en diferentes espacios, desde el empresarial, el académico o participar en comunidades. Es más, ese tipo de visión para encontrarle una razón a lo que voy a decir, que pienso que puede mover sensibilidades. Es una pasión personal, mi pasión es acerca del contexto social de la ingeniería de software, y por eso antes de siquiera mencionar lo que yo pienso acerca de quiénes son los nuevos actores de la ingeniería de software, lo que voy a plantear es una situación que creo que todos conocemos de alguna forma. Un día, siempre me ha preocupado el tema de ejercer profesionalmente el software, un día encontré, digamos, el tema bajo este título, hace un poco un congreso en Medellín, y el congreso, su eslogan era este, por la profesionalización de la ingeniería de software, por cómo los ingenieros de software deberíamos sentir orgullo, y cómo los demás deberían entender que al hacer software, el programar, el crear software, es un ejercicio digno. ¿A qué se refiere eso de digno? La problemática es esta, no hay ingenieros de sistemas. Esa frase de ahí, que la pongo en comillas, es tomada de la revista de enero del año 2008, dice, el interés de los jóvenes por la tecnología ha disminuido, eso es obvio. Para mí es obvio, lo fue en mi salón de clase. Yo tenía salones de 40 estudiantes, 45 estudiantes, y hoy tengo salones de 5 estudiantes, con los que seguramente ni siquiera pueden pagar mi sueldo, entonces es muy complicado para una universidad sostener un programa académico con esa afluencia de estudiantes. Esta frase es del presidente de IRTEL Grupo, ustedes saben que es una de las compañías colombianas más exitosas haciendo software, y él dice eso, el tema es preocupante, y lo dijo en esa fecha, lo dijo en 2008, y para hoy es el tema, el tema es preocupante en el país, porque las personas usan la tecnología, la quieren usar todo el tiempo, se apropian de ella, la comparten con todo el mundo, pero es diferente, no la quieren construir. El sentimiento frente a asumir la construcción es muy distinto. Pero cuando salió ese artículo, la presidenta de ASIS se enojó muchísimo de que los empresarios hubieran dicho que no había ingenieros de sistemas, porque no es cierto, en realidad sí hay ingenieros de sistemas, lo que pasa es que la naturaleza, los roles que están ejerciendo esos ingenieros van de cara al soporte de las organizaciones, a quienes son los que soportan la infraestructura o las aplicaciones del día a día, y no a generar innovación, no a generar avances de alto impacto, y por eso las empresas dicen, no tenemos ingenieros de sistemas, pero sí los tenemos. Incluso en el artículo hay una frase muy particular que dice, ¿cuántas personas en el mundo hay detrás del hecho de que tú puedas mandar un SMS por tu celular? ¿Cuántas personas soportan ese proceso? Entonces sí los hay, pero están dedicados a tareas del día a día, a tareas operativas que quizá no son tan visibles como el emprendimiento actual. Esta es obvia para todos y es la deserción académica. Obviamente no para todos, no para todas las personas que pasan en todas las universidades, está siendo divertido e inspirador llegar a una universidad y saber que se va a ser ingeniero de software. Muchos mueren porque lo único que creen es que no pueden programar, no adquieren las habilidades suficientes, y lo que sucede es que se van, en vez de saber o en vez de que sus docentes les cuenten que tienen otros roles por ejercer en la ingeniería de software y que todos los conocemos. Entonces no hay mucho énfasis en inspirar a los jóvenes hoy en día en que así no tengas habilidades para programar, probablemente puedes tener habilidades para interactuar con un usuario, para extraer todos los requisitos y para que quedaran súper claros y hacer un buen producto de software en procesos estructurados, obviamente. Las habilidades insuficientes, este es un dolor personal, lo vivimos en la empresa y es que trabajamos con tecnologías de IBM, con BASIC y con Java, una versión muy vieja, y lo que ocurre es que nuestros desarrolladores saben cosas que aprendieron hace muchísimo tiempo, pero cuando queremos plantear una perspectiva al futuro de qué vamos a hacer con respecto a la movilidad y cómo nos vamos a unir a la innovación de hoy en día, no tenemos el personal capacitado con los skills. Y lo peor aún, no tenemos personal capacitado para decir, vamos a asumir los productos nuevos con metodologías ágiles o cualquier otra cosa porque nadie tiene el conocimiento suficiente. Ni los nuevos que contratamos tienen el conocimiento suficiente, ni las personas que están en la organización hace muchos años tienen el conocimiento suficiente. Y la demanda actual de las empresas es, cuando quiero contratar a alguien, ¿qué quiero? Pido necesariamente el ingeniero de software que tiene experiencia, no sé cuántos años haciendo algo, y aquí voy a comentar un caso particular y es, necesitábamos a alguien para que desarrollara algo para Ruby. Cuando nos enfrentamos a buscar un desarrollador para Ruby, nos pasó que sí hay, hay varios, excelentes, muy buenos, pero todos ellos quieren ser emprendedores porque saben que ahorita está pegando el tema y no se quieren ir a sentar ocho horas del día en una empresa a trabajar para nosotros. Entonces el escenario es cada vez más preocupante. El punto es, ¿cuál es el rol de las empresas y cuál es la propuesta que hay? Obviamente si aquí estuviera un empresario o un académico que está en las mesas en los que se discuten estos temas, me estaría diciendo, ¿cómo no? Sí hay, sí hay propuestas. El problema es si esas propuestas están impactando de verdad la realidad de las compañías. Entonces, el rol de los ingenieros de sistemas lo sabemos todos, de hecho nos reímos bastante de él, es algo de lo que le hablo mucho a mis estudiantes acerca de cómo nosotros mismos volvemos nuestra profesión como una burla. Nos parece muy gracioso que nuestros familiares o que en el común sea lógico que nos digan que somos ingenieros de sistemas y que sabemos arreglar Word o Excel o que sabemos formater el computador simplemente. Eso nos parece chistoso, pero ¿cuál es el impacto de eso? De que no hay un respeto por la profesión que tenemos. Esta es la posición de la persona que debatió que sí hay ingenieros de sistemas, la presidenta de Asís, y ella hablaba de temas que nosotros sabemos, pero aún así no hay acciones al respecto. Y es, por ejemplo, que no hay buenas remuneraciones. Entonces, las empresas quieren o el tipo que sabe hacer de todo, igual le pagan poquito, o contratan al practicante que no sabe hacer nada, pero lo llevan en la empresa a hacer un montón de cosas y lo queman. Pero la remuneración no tiene que ver ni para el practicante ni para el tipo experto, es consecuente. Entonces, ese rol, ese rol de más valor, es el que no conocen muchas personas, que seguramente aquí sí muchos los conocemos, pero también tengo algo ahí. Yo tiendo a comparar muchísimo la ingeniería de software con la medicina. Le digo a alguien, por ejemplo, ¿quién en su sano juicio aceptaría que alguien le hiciera una cirugía de corazón abierto solamente porque se leyó el tutorial en internet? Nadie, ¿cierto? Pero nosotros sí encargamos productos de software a personas entusiastas, en su buena fe, que pueden construir nuestros productos de software de enorme responsabilidad para las empresas. Alguien me dijo, es que tú no puedes comparar la medicina con la ingeniería de software. Entonces yo le dije, ok, ¿en qué puntos de la vida impacta el software a las personas? Y entonces esto es un ejercicio muy simple, te impacta desde los escenarios cotidianos hasta escenarios que nos parecen grandiosos, ideal de innovación. O hasta escenarios típicos como las simples construcciones, las grandes construcciones con todas sus formas, sus nuevas formas, no serían posibles si no hubiera el software adecuado para construirlas. O cosas tan cotidianas como el simple transporte público, como cuál es el software que controla todas las rutas de Metro Transmilenio y todas esas cosas, ¿quiénes están detrás de esas aplicaciones? O ahí, donde está todo tu dinero, cuando se cae a Bancolombia, todo el mundo discute, alega y pelea con Bancolombia mientras los de Bancolombia están sufriendo ya encerrados porque están tratando de levantar los servidores. ¿Impacta o no impacta tu vida? Y obviamente ahí impacta la vida. Cada vez más procedimientos de este tipo dependen de que se haga mejor tecnología y obviamente software bien hecho y más preciso para poder hacer mejores cosas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nuestros profesionales están conscientes de que este puede ser su rol y no simplemente ir a sostener la infraestructura o cosas como esas de una empresa? Pero aún más, lo que de verdad quiero, a lo que de verdad quiero llegar con plantear esta crisis es qué tan conscientes son los demás. Para mí, uno de los primeros nuevos actores de la ingeniería de software deberían ser los mismos usuarios. ¿Por qué? Por esa razón. Para todo el mundo, para la mayoría de personas, hacer software es la cosa más fácil. Para nosotros los que sabemos cuánto cuesta trasnochar o hacer una simple animación, una simple cosa que el usuario ve en la pantalla, ¿eso es tan difícil? Sí, es difícil y hay que trasnocharse y hay que estudiar y todo eso. Para ellos es absolutamente fácil, pero lo es porque hoy todo el mundo tiene la tecnología y la considera inherente a sus vidas. Pero entonces, ¿será esta? Esa es mi pregunta. ¿Será de pronto el momento de educar a los otros profesionales de otras áreas de conocimiento o al ciudadano cotidiano en cuál es la naturaleza de construir software? Nada más ahorita teníamos una charla acerca de metodologías ágiles y mi preocupación es, si nosotros mismos no conocemos todo ese tipo de metodologías y no las vamos a aplicar y hay un esfuerzo tan enorme en que todos aprendamos diferentes formas de sacar los proyectos adelante, cómo le explicamos a alguien qué es lo que hay que hacer para poder construir software. ¿Sí? Pero será el momento. Tener un buen usuario es lo mejor que le puede pasar a uno cuando uno está en un proyecto. Un usuario que es claro con las cosas que pide, que te ayude a entender cuál es su problema, es lo mejor que le pueda pasar a uno cuando está haciendo software. ¿Será una solución? ¿Será una alternativa? Esos usuarios deberían ser uno de los nuevos actores. En el imaginario colectivo lo que sucede es que cuando se gradúan de la universidad los estudiantes, la gente no sabe en realidad qué es lo que va a ir a hacer y aprendemos un montón de cosas en la academia y cuando llegamos a la empresa la mitad, el 80% de esas cosas no las ejecutan en la empresa donde trabajamos y terminamos pensando que, pues, desvirtuándolas. No, no era real, era carreta del profe que me estaba echando, ¿cierto? Y no es real. Sí se pueden hacer cosas con todo eso que uno aprendió, pero, pues, la realidad es diferente. Sobre la insensatez, tengo una historia más y es que en el congreso en el que estábamos, en el congreso académico de ingeniería de software hace unos meses, llegó alguien que es dueño de una empresa que está en CMMI5, ¿sí? Se paró delante de todos nosotros y nos habló de lo insensato que era que nosotros siguiéramos ejerciendo, haciendo metodologías de software intentando que los proyectos salieran para que igual fracasaran todos. Una persona que ha pasado muchísimos años tratando de que su empresa sea exitosa, ¿sí? Entonces, todos los que estábamos ahí amamos la ingeniería de software, queríamos que un hombre como ese nos dijera, hombre, hay esperanza y este tipo se para y nos dice no, no hay esperanza y se fue al salón. No dejó que ninguno le preguntara absolutamente nada de oye, ¿por qué no hay esperanza? Simplemente abandonó el salón. Yo no entendí eso hasta el momento en el que quise hacer esta charla y dije ¿y yo qué voy a decir? ¿Cuál es la solución que yo les voy a plantear a todo lo que estoy diciendo en este momento? Es que en realidad plantear una solución para todos es muy difícil. Quizá a eso se debía, a eso se debe su abandono y dejarnos ahí con la inquietud de insensatez pero esta es la reflexión y es que la ingeniería de software no se hizo ayer y que algunas de las cosas son trabajo académico de muchos, muchos años de estudio y hoy los estamos desvirtuando y los estamos desvirtuando a veces bajo este mensaje. Muchos de los emprendedores que están hoy en día tratando de tener un negocio exitoso están generando software como sea. Cualquiera puede programar, cualquiera que se estudie un tutorial en cinco días puede hacer una aplicación y puede ser millonario. Ese es el mensaje y ese mensaje es mucho más fuerte que el mensaje de los que están llevando diciendo oye, tú puedes hacer software de una mejor manera, lograr que tu emprendimiento en seis años sea de verdad exitoso y no un fracaso porque tu producto creció descomunalmente y ya no lo puedes sostener. entonces mi pregunta es ¿cómo vamos a competir desde la academia o desde las empresas con el mensaje del marketing moderno que es más fuerte de lo que nosotros estamos siendo? Y mis otras preguntas que si ven son un montón de preguntas las que simplemente quiero dibujar es ¿cuál es el costo de ese mensaje? ¿cuál es el costo de figurar como país o como empresa en las tiendas de aplicaciones a cualquier manera? ¿cuál va a ser el costo de que ese mensaje llegue a las personas jóvenes? Porque es tan simple como esto si yo con un tutorial puedo ser un emprendedor exitoso en cuatro años que duró una carrera puedo estudiar miles de tutoriales y ser súper exitoso. ¿cierto? Si esa es la reflexión ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer al respecto de ella? Entonces para mí hoy hay una nueva brecha ya estaba una brecha y creo que no se le estaba prestando la suficiente atención la academia siempre va por un lado un poco más lejos de la empresa la empresa va por otro pero para mí es una opinión personal hoy hay una nueva brecha y es con relación a los nuevos emprendedores para los emprendedores obviamente que no tienen una formación de fondo y que de pronto están solo tomando el mensaje del emprendimiento sin tomar en cuenta que hay formas mejores de hacer las cosas. Y la realidad actual de la academia obviamente es que ahí hay un trabajo demasiado fuerte que hacer sobre todo en nuestro país una discusión que planteábamos como docentes de cátedra en mi universidad es que la mayoría de docentes que llegan a ser docentes de cátedra son personas que no han podido conseguir un trabajo o que se quedaron varados de alguna forma y esa no debería ser una razón para que uno fuera un docente de algo que es tan importante para la cotidianidad de la gente esa no debería ser una razón entonces esta es la posición en el 2008 yo quisiera escuchar por ejemplo a esta señora hoy en día a ver ahora qué piensa que con todo este mensaje de emprendimiento y es que hay que redefinir la profesión hay que hacerla más atractiva para las personas para los que están creciendo los que están haciendo ahí y yo les voy a mostrar lo que vamos a hacer para finalizar en la charla es mostrarles digamos las cosas que estamos haciendo algunos yo no les voy a decir que esa es la solución solo les voy a mostrar lo que algunos estamos haciendo para ayudar a hacer que ese mensaje sea más inspirador para las personas que vienen en camino y detrás de nosotros entonces no pretendo darles una solución acerca de cómo es el que hacer pero otro de los actores nuevos además de los usuarios que deberían estar los emprendedores que deberían tener más en cuenta todo lo que venimos haciendo son las comunidades producto de una comunidad muy fuerte acá la mencionaron ayer en la inauguración la ministra producto de una comunidad está este espacio y se gestionaron muchas personas para que ustedes vinieran acá esa comunidad es Bogodef que está aquí en Bogotá en Medellín tenemos una comunidad es la comunidad que yo fundé cuyo lema es el altruismo digital es llevar el mensaje a que tú como profesional sabes que están todos estos problemas pero con pasarte solamente sentado en tu oficina no vas a cambiar nada no vas a hacer no vas a hacer nada por nadie entonces es ¿cuál es el intento? ¿qué es lo que estás haciendo tú como profesional para llevar ese mensaje a otros lugares? fue un sueño en el caso de nosotros fue un sueño ya lleva más de tres años y la comunidad se llama Benet y nació nació de querer enseñarle a la gente cómo hacer ingeniería de software de ahí nació dejamos un poquito el mensaje en el camino porque uno se llena de tecnologías y quiere enseñar a programar y no sé qué pero seguimos posteando las cosas que pensamos y tratando de llevar el mensaje tratamos de llevar ese mensaje a todos los lugares donde no existe el mensaje no los lugares donde ya está el mensaje entonces tenemos nuestra página web y hacemos eventos donde es de nuestra experiencia y no podemos hacer más que advertirles a ellos que es desde nuestra experiencia en casas de software porque muchos somos desarrolladores lo que hacemos es enseñarles cómo podría ser un deber ser o incluso simplemente darles pasos yo ahorita estoy entrando apenas al mundo de las metodologías ágiles y escucha a alguien que es de metodologías estructuradas decir un día espere pero es que usted primero tiene que aprender a caminar o sea tiene que aprender a caminar para poder correr si ni siquiera sabemos hacer cosas básicas cómo esperamos entender un usuario cómo entro yo a entender las necesidades de un usuario a construir historias de usuarios cuando ni siquiera sé cómo interactuar con una persona y en las universidades ni siquiera me están enseñando a interactuar con los usuarios cosas tan simples como esas entonces eso es lo que hacemos hacemos workshop hacemos talleres simulando cosas yo hago de usuaria brava de usuaria enojada cosas así para llevarles la realidad a la gente en la academia para simularles cosas que les pueden pasar afuera esa es la gente y ahorita pues iniciamos algunos foros todo esto es de índole antruista y simplemente tenemos patrocinadores hicimos el primer foro para ver las necesidades en la región caribe allá estuvimos y pues nada es muy chévere ver que gente joven llega a este tipo de espacios esta es la comunidad que espero que sigan está aquí en Bogotá hace muchísimas cosas tiene muchísimo apoyo de muchísimas comunidades son personas que se reúnen con el ánimo simplemente de llegar a otros obviamente a través de esas comunidades se proyectan las cosas de cada quien pero ellos están dando mucho de sí mismos para llevarlo a otros esas son las reuniones de Bogotá en Hubo y además está esta una comunidad que es nueva que está creciendo se está fortaleciendo y está por todas las ciudades tratando de llevar el mensaje de las metodologías ágiles tienen una práctica que se llama el coding dojo donde lo que hacen es llevar a personas que saben y que no saben a enseñarles mejores prácticas de programación porque si algunos estaban aquí en la charla de metodologías ágiles el mensaje es tú tienes que ser bueno técnicamente muy bueno técnicamente para poder pensar en hacer un proceso con metodologías ágiles digamos a mí lo que más me gusta de esto es que además les pretenden sembrar valores alrededor del tema de la cultura japonesa y todo eso es si yo tengo un desarrollador en el que estoy con ágil tiene que tener una cantidad de valores y lo dice el mismo manifiesto como la honestidad y la transparencia para yo saber que si estás trabajando y no estás en Facebook haciendo nada sino que estás aprovechando ocho horas al máximo de trabajo y en esas ocho horas yo te dejo ir para tu casa tranquilo entonces eso tiene un trasfondo y creo que estas personas están tratando de llevarlo de enseñarlo e inspirando a la gente haciendo cosas esta es una iniciativa es solo de niñas pero sale dentro de poco y ahí pueden encontrar un artículo que escribí acerca de lo mismo que están que están escuchando hoy acerca de cuál es la problemática es un espacio abierto para todas las niñas que hay por ejemplo acá para los niños también para que nos lean pero esas iniciativas y la razón por la que la cito es porque es lo que tú puedes hacer si tú aprendiste algo si tú sufres algo en una organización ¿por qué no lo comunicas? ¿por qué no buscas esa forma de llegar a otros? y quiero presentarles algo que está sucediendo en Medellín hay varias iniciativas de este tipo pero pues esta me parece muy bonita se llama CodeRise en Estados Unidos hay varias y esta comunidad lo que pretende es llegar un poco antes llegar en los grados noveno décimo y once a los colegios a inspirar a estos jovencitos a dedicarse a construir tecnologías y los ponen a estudiar los sábados que es lo mejor después de estudiar toda la semana se van a estudiar los sábados a aprender cómo hacer software y tienen una meta a diciembre de construir aplicaciones y van a hacer un demo day para que todos nosotros vayamos a ver cuáles son las aplicaciones que están construyendo eso es cambiar el futuro ahí solo hay mentores y gente que va voluntaria desde las empresas a enseñarle a estos niños cómo podemos hacer cosas entonces la invitación es esa esta es la señorita que creó esa iniciativa en Medellín entonces la última invitación que les quiero hacer es cuáles son los nuevos actores en realidad esos nuevos actores deberíamos ser todos nosotros deberíamos ejercer de verdad nuestro papel como profesionales y empezar a ayudar y empezar a construir ese mensaje en la academia también o en los escenarios de emprendimiento donde también necesitan hacer y ejercer esta profesión con dignidad y eso es todo lo que les quería decir bueno entonces si tienen alguna pregunta algo que he visto que ha pasado en la academia general y en especial en Colombia Estados Unidos se está reconectando un poquito más es que ha habido esa desconexión entre lo que el mundo está pasándole y la academia ¿cómo hacemos para reconectar a la academia? yo creo que es entrando directamente a las instituciones a hacer actividades con los muchachos obviamente los que podemos hacer eso somos los docentes pero lo que pasa es que también el gobierno y las universidades tienen que hacer mejores procesos de selección ver que sean personas que de verdad les inspire enseñar que les guste lo que están enseñando y no simplemente que cojan un libro y vayan a dar una clase eso no va a beneficiar a nadie obviamente muchos de esos problemas radican en que los gobiernos y las instituciones hagan algo por solucionar el problema de raíz lo que podemos hacer es simplemente tratar de llevar el mensaje a las instituciones eso que hay es el Ternoparque el SENA cosas como esas donde igual hay personas aprendiendo es lo que podemos hacer ¿qué piensas acerca de las personas que no estudiaron para desarrollo de software como en mi caso que soy ingeniero en telecomunicaciones o muchos ingenieros electrónicos que lo hacen y desarrollamos software de una buena manera ¿qué piensas acerca de eso con la parte de ingenieros que así estudian para ser ingenieros de software? mira que en realidad lo que yo pienso no es que alguien se tenga que ganar un cartón para poder hacer software sí un cartón específico de algo lo que el mensaje y lo que a mí me duele porque me apasiona la ingeniería de software es que también tú deberías aprender cómo se hace buen software yo no necesito que tú tengas el cartón para hacer una excelente aplicación sino que tú puedas entender que hay mejores formas de hacer las cosas que hay formas de hacer las cosas con calidad que hay iniciativas ahorita que debes entender y que hay un trasfondo que venimos trabajando que debes entender para poder ejercer ese rol mejor ¿alguna otra pregunta? gracias por la charla mira soy comunicadora creo que con los comunicadores pasó en su momento lo mismo no ya no hay el cartón profesional ahora todo el mundo hace comunicación hay blog hay emisoras por internet pero mira las audiencias finales o sea hubo un boom y todo el mundo y todo el mundo era periodista y todo el mundo era reportero ciudadano y bla 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 pero ese fenómeno fue fugaz ahorita igual la producción de contenidos exige o exige la audiencia selecciona y pienso que con el desarrollo software es el mismo proceso cuando las aplicaciones fallen cuando las cosas no salgan bien planeadas finalmente el emprendedor o va a desistir o se va a informar pero algo va a pasar entonces creo que no es tanto como decir que pues que está mal que debe hacer sino más bien te pregunto es por qué no han aprovechado esa oportunidad de negocio que hay en tantos emprendedores y te lo digo como emprendedora que busqué y no encontré asesoría terminamos con mi novio él está estudiando programación y buscamos a un asesor que sea capaz de tener como la transparencia y decir voy a apoyar voy a apoyar este proyecto y no porque manejo más la herramienta voy a robarme la idea si no voy a aplicar mi profesionalismo como consultor y no lo hay hay personas que dicen no pero es que tu idea no es que me la robes que puede bla 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 entonces no genera confianza y uno termina diciendo vamos a ensayarlo vamos a ver cómo sale la función beta y luego pues si alguien lo compra o qué pasará pero te digo es por qué no han aprovechado esa oportunidad de negocio ahí mira que si la están aprovechando ahorita o sea con el tema de hacer en startups y todo eso la gente apenas está cambiando de mentalidad lo que pasa es que apenas está llegando el mensaje a la cabeza de la gente pero el punto es que esa vivencia yo tengo muchos amigos comunicadores y justamente eso pasa pero eso te dolió sí digamos es el tema eso pasa tú quisieras que tu profesión se ejerciera bueno yo estudié yo estudié un montón de años y valoro todo ese conocimiento y es más plantear eso que el hecho de que no lo aprovechen hay que alinearse con las cosas nuevas uno no puede dejar que el mundo pase por encima simplemente quedarse en la vieja academia y nunca aprender hay que seguir adelante esta sería ya la última pregunta y continuamos con la siguiente exposición hola buenas noches muy buena tu presentación la verdad totalmente de acuerdo te quería plantear pues de un estudio que hizo los Andes que yo tuve la oportunidad de leer donde decía que uno de los mayores bueno no lo decía yo lo concluí de los mayores enemigos que tiene nuestra carrera viene desde los mismos docentes de colegio y orientadores de colegios donde por ejemplo dicen que sistemas exactamente es manejar Word conectarse a internet o en el efecto totalmente contrario ponerlos a programar sin decirles la más mínima descripción del porqué es que procesos tienen si no hagan esto 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 y miren a ver quién se los hace porque al final eso es lo que pasa entonces tú que piensas por ejemplo en eso que iniciativas de pronto dentro de las redes se ha hecho porque la verdad es un problema yo recién egresado yo ahorita también estoy en la academia soy docente de la universidad del Quindío y de la escuela de administración y tengo estudiantes de primer semestre donde entran pensando eso y donde dicen profesor pero es que yo no quiero programar y lo único que me dicen que se puede hacer y que quiénes se los dicen no los orientadores vocacionales entonces me parece que es un o sea es un problema la verdad de mucha índole estoy de acuerdo contigo soluciones difícil es muy difícil más cuando el profesorado que es de planta cierto son personas que los son hace muchísimos años que no cambian de visión que no tienen en contacto con la no están en contacto con la academia pero para solucionarlo desde atrás son varias iniciativas Codrite es solo una de ellas el mismo IEEE tiene un algo donde tú los llamas y ellos llevan el mensaje a los colegios entonces yo creo que también es falta de conocer las iniciativas que hay algunas no son comunicadas correctamente y por eso no sabemos que existen pero sí hay o sea hay que hacer algo hay que intentar al menos tratar de cambiar el rumbo desde algún lugar es eso pero no vamos a hacer más que intentos y para terminar qué pena pues que me alargo un poco también veo que otro problema es a nivel del gobierno yo tuve la oportunidad de mirar varias convocatorias de esas tantas que hay hoy en día para el sector público y cargo X perfil ingeniero de sistemas administrador publicista o sea no difieren los perfiles ni el mismo gobierno y no va a empresas que dicen ingeniero de sistemas llámelo que se me dañó la impresora de hecho aquí yo les confieso disminuí un poco el mensaje respecto a eso porque estamos en ¿cierto? pero al principio no comulgué mucho con la idea de Apsco pues yo entiendo que ellos tienen una muy bonita misión de tratar de lograr cosas por el país pero el mensaje es doloroso porque están llevando a todo el mundo a hacer aplicaciones de cualquier forma y es claro que esa no es la forma o sea van a hacer números en las tiendas Colombia puede quedar muy bien posicionado tenemos no sé cuántas mil aplicaciones allá a qué costo lo que les estaba planteando era justamente a qué costo ese mensaje va a quedar en las generaciones que están surgiendo para eso hay presupuesto y el presupuesto para mejorar el currículum académico de las universidades donde está ya me lo hicieron decir gracias muchas gracias muchas gracias por venir ahora continuamos con Henry Canastero optimización